El crossover de crisis en tierras infinitas ha finalizado y vaya que nos ha dejado grandes sorpresas, sin embargo hay una cosa que llamó mucho mi atención y fue la aparición de Bruce Wayne. Es la primera vez que Kevin Conroy interpreta al personaje en una versión live action y considero que es adecuado hacer un pequeño repaso de esta versión del murciélago. Al principio nos dan a entender que este Bruce Wayne pertenece a la Tierra 99 y que puede ser una clara referencia a Batman del futuro. Cuando confirmaron que Kevin Conroy daría vida a un Bruce Wayne del futuro, todos apuntaron a esta serie, pues Batman del futuro narra los hechos de un Bruce Wayne que ha dejado el manto del murciélago y este pasa a portarlo Terry McGinnis. Pero además en 99 podría aclararlo un poco más, ya que la serie de Batman del futuro se estrenó a principios de 1999 y como las otras tierras que se mostraron en la primera hora de la crisis como la Tierra 89, refiriéndose al Batman interpretado por Michael Keaton. Tierra 66, ubicada en la serie clásica del murciélago interpretada por Adam West y Burt Ward. Y Tierra 203, que se refiere a la serie de Birds of Prey que se estrenó en octubre de 2002 pero que finalizó en diciembre de 2003. Porta un exoesqueleto similar al de Kingdom Come, la única diferencia es que definitivamente no volverá a portar el manto del murciélago. Cuando Kate habla con Bruce, este se muestra intrigado por ella, pues como él mismo lo mencionó, Kate fue asesinada hace 5 años y agrega que no se puede tratar de Clayface y mucho menos de Jane Doe porque está en Arkham. El nombre John Doe o Jane Doe se usa para referirse a alguien desconocido, pero en los cómics, Jane Doe tiene la capacidad de robar la identidad por medio de la piel, con la posibilidad de imitar todo sobre aquella persona. Apareció por primera vez en Arkham Asylum Living Hell en julio de 2003. Este Batman ha roto su única regla y según sus propias palabras ha perdido la cuenta de cuántas personas ha matado y menciona la siguiente frase, que de seguro te recordó a la frase de la película animada Crisis en las dos tierras. La frase original proviene de Nitze y dice lo siguiente, quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo un abismo, también este mira dentro de ti. Mientras Kara espera con Luke, ella empieza a investigar un poco el entorno y encuentra algunos trofeos de Batman. Entre ellos destaca un naipe del Joker, el bastón del acertijo y un globo de nieve bastante similar al que conservaba Mr. Freeze. Pero lo que llamó la atención de Kara fueron unos anteojos, que evidentemente pertenecieron a su primo Clark, y como Luke explicó, fue el mismo Superman quien puso a Batman en ese exoesqueleto. No es sorpresa que Batman y Superman hayan tenido un enfrentamiento, lo hemos visto varias veces en los cómics y recientemente en algunas adaptaciones. Sin embargo, Batman no había llegado tan lejos, pero pasó alguna vez. En Superman Anual Número 3 publicado en mayo de 1991, el cual pertenece al evento de Armagedón 2001, donde las historias toman lugar en el futuro. En dicha historia, Superman está fuera de control, llegando a asesinar a siete personas sin darse cuenta y siendo causante de la muerte del detective marciano. Batman finalmente decide detener a su propio amigo con la ayuda del anillo de Kriptonita. Superman, antes de morir, le pide a Batman que cuide de Lana y de su mamá, a lo que el Caballero Oscuro acepta. Y esto fue lo más relevante que encontré en este episodio. Vaya que fue una sorpresa ver a Kevin Conroy finalmente interpretar al detective en una versión live action. Ya solo queda por ver qué harán con el Batman de Tierra Prime y lo que provocó que este desapareciera.